La India informó este miércoles de la existencia de una variante doble mutante del SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19, además de otras cepas importadas, tras estudios realizados en varios estados del país, en medio de una segunda ola de contagios que sigue en aumento. El Consorcio Indio sobre Genómica del SARS-CoV-2, una agrupación de 10 laboratorios nacionales formada por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, confirmó que esta nueva mutación del COVID-19 se detectó sobre todo en el estado occidental de Marashtra, tras varias pruebas en la secuenciación del genoma del virus. El análisis de muestras de Marashtra ha revelado que en comparación con diciembre del 2020 ha habido un aumento en la fracción de muestras con las mutaciones E484K y L452R, explica el informe que añade que estas mutaciones se han encontrado en aproximadamente del 15 al 20% de las muestras y no coinciden con ningún COP previamente catalogado. La cancillera alemana Angela Merkel dio marcha atrás a un plan acordado el martes para una pascua extendida para tratar de romper una tercera ola de pandemia de coronavirus y se disculpó con los alemanes, aceptando que las medidas fueron tomadas con muy poco tiempo para prepararse. En las conversaciones, que se prolongaron hasta la madrugada del martes, Merkel y los líderes de los 16 estados de Alemania acordaron pedir a los ciudadanos que se quedaran en casa durante cinco días por las vacaciones de Pascua. Tan solo 24 horas después del anuncio, Merkel apareció nuevamente en un video este miércoles de última hora en la que reconoció que el plan había sido un error. El presidente estadounidense Joe Biden pidió este martes al Congreso promulgar una legislación para prohibir los rifles de asalto y los cargadores de munición de alta capacidad y lo exhortó a aprobar medidas que refuercen el control de armas en los Estados Unidos tras el tiroteo ocurrido en el estado de Colorado el lunes pasado que dejó 10 muertos y el de hace una semana en Georgia donde fallecieron otras ocho personas. No necesito esperar un minuto más, todavía menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro, aseguró en un solemne discurso pronunciado desde la Casa Blanca. Reclamó al Senado que apruebe de inmediato dos proyectos de ley que la Cámara de Representantes ya avaló para ampliar los controles de antecedentes penales para la venta de armas de fuego.